Y hola a todos mis amiguitos de Youtube, espero que estén muy bien, pues el día de hoy haremos un rap de Suspets. Disfruten. 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 2, 1, 2. Y llegamos a la mansión donde mataron al señor Gibot, en el asilio de Melvin, el sobrino de él. Una matanza al impostor nos quiere matar a todos, y mientras que nos persigue tenemos que tener cuidado, haciendo todas las tareas para que no nos mate el impostor serio. La cereal No matar a matas no como ahorita Así que tenemos que tener cuidado Sabotaje a cantarillas Tenemos que tener cuidado Haciendo todo a la mano Poniendo nuestra vida Un sacrificio para ganar Logré ganar la partida Subirá de nivel y ganará Todo el dinero del señor Chihi y Ivo El impostor Nosotros ¿Quién ganará? No lo sabemos Pero hay que descubrirlo ya ¿Quién rayo será? Creo que eres tú Toca la campana Para investigar Vista en la alcantarilla Vamos a seguir No nos detendremos Paramos a ganar El impostor Perderá Haciendo las tareas Vamos a ganar Cada vez encontrado ¿Qué pudo pasar? No lo sabemos ya Hay sospechoso Y hay una voz del tono Y hay una voz del tono No sabemos Quién es el impostor todavía Pero no lo haremos conseguir No te rindas Se le fue la conexión a un jugador Y al muerto también se le fue la conexión Tenemos que tener cuidado Una partida con el impostor no es seguro Pero en la mansión no es segura Para vivir El señor Chivo Se despidió de este planeta Si votan por ti No te rindas nunca Que el impostor Te puede matar en cualquier momento Implantando dinamita Puede hacer lo que sea Con solo un toque De matanza Matando a todos Que pudo haber pasado No lo sabemos bien Pero creo que estamos muriendo todos No podemos ganar No le podemos ganar A ese hematón Que nos quiere matar ya Tenemos que tener mucha ventaja Para poder ganar O el impostor no os va a matar Tocan la campana Informan que está bien perseguido Nadie tiene conexión Larry sospecha mucho de nosotros Pero lo lograremos Nunca debemos rendirnos No importa que no sea el impostor Siempre debemos seguir adelante Debemos chequear A la ansión Y el resto Es el impostor Vamos a encargarnos Del resto Y los demás Quedan pocos sobrevivientes Pero debemos ganar Pensiendo a todos los villanos Si ganar El impostor Nos va a matar Así que tenemos que esquivar El sabotaje En las catarillas Esquivando toda la matanza Esto brilla Es un juego muy popular Que se juega Así que además Te van a ayudar A desbloquear nuevos personajes Y ahora Correr hasta el fin Para reparar las luces Mata a alguien Por fin Por fin Mata a alguien El impostor está Activa Una bomba Pero hay que matar Primero que sabotear Ahí esperaremos El impostor Nos esperará Para matarnos ya No sabemos Si vamos a ganar O vamos a perder Creo que el impostor Nos va a matar ¿Qué rayos está pasando Con la peste? El impostor Nos quiere ganar Y nos quiere matar ¿Por qué? Su victoria es total Matanza 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 El impostor Ha ganado Porque yo lo era Así que no te rindas Si eres El invitado Que nunca Te rindas Ya sabes Que algún día Puedes ganar Siendo el invitado Subes de nivel Y ahí alcanzarás Reclamar El nuevo personaje Ya ¿Quién has ganado? Ha ganado A Betis Que te llego A la escena Y ahora Es la hora De triunfar Como invitado Os gana El paseo Oro Te va a ayudar Para desbloquear Afin A los demás Si quieres ganar Así es El amor Pero Con animales Aquí es Cuando logras ganar Dale like al video Si te ha gustado Suscríbete A el canal Si te gustó El rap